Sin duda que una de las principales preocupaciones de los padres es lograr que nuestros niños aprendan a comer bien. Las sillas de comer de Fisher-Price serán de mucha ayuda en su primera etapa. Desde pequeño aprenderás ciertas rutinas. Cuando ya son un poco más grandes, las sillas de comer portátiles de Fisher-Price resultan ideales, ya que se trasladan fácilmente y te brindarán la oportunidad perfecta para compartir en familia a la hora de comer. Juega, ríe y crece junto a Fisher-Price. ¡Gracias!